Excelentísimo Presidente Guillermo Lazo, estimados Ministros de Estado, Cancilleres, alcaldes, autoridades que el día de hoy han nutrido este importante encuentro presidencial en el marco del XIV Gabinete Binacional. Hay metas que se han trazado y saludo a ambos equipos de los gabinetes en la medida que han venido trabajando y hacer el mayor de los esfuerzos para seguir impulsando esto en los informes que se han venido recibiendo. Cuando un equipo se traslada de un país a otro para ver de qué manera sacamos adelante estos compromisos, nos fortalece, como también nos fortalece la voz auténtica de las autoridades que se encuentran a ambos lados de nuestra frontera. A ustedes nos queda mucho tramo por recorrer con la finalidad de ver en el tema, en los puntos importantes que se han tratado, viendo cómo tenemos que afrontar estos problemas comunes que le decíamos al inicio. Presidente Guillermo, de verdad, tenemos que fortalecernos cada vez esta unidad para dar y terminar con estos flagelos, como el narcotráfico, la tala indiscriminada, el problema de la delincuencia, el problema de la pobreza, el problema de la contaminación, y eso tenemos que seguir bregándola. Yo saludo, de verdad, este compromiso, porque cuando nos une la historia, nos une nuestra costumbre, nuestra música, nos une estos pueblos que claman que los pueblos, las autoridades, estemos permanentemente solucionando sus problemas, eso creo muy importante de que vamos a tener generaciones de que ya no van a mirar la frontera, sino van a mirar estos espacios, escuelas unidas, comunidades unidas, la necesidad de fomentar, quién sabe, más allá, una universidad fronteriza o un instituto fronterizo donde tenemos que impulsar la cultura nuestra, la cultura de unidad, y esperamos de que en el marco de estas conclusiones a las cuales hemos llegado, la socialicemos, también ambos países, en las instituciones educativas, en las universidades, que lo hagamos más nuestro, juntamente con las comunidades campesinas, nuestros hermanos indígenas, y esperamos de que ellos también más adelante participen abiertamente en estos espacios que nos comprometen cada vez más a nosotros como gobernantes y como autoridades. Felicito y saludo nuevamente este magno evento a la cual llevo el mensaje de unidad a mi pueblo. Muchas gracias. 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 Gracias.